La historia del ser humano es un ciclo en todo el sentido de la palabra y hoy te lo voy a demostrar. Se forjan estados que se convierten en imperios que conquistan y someten a otros pueblos mediante el poder duro para luego establecer un breve periodo de paz. El equilibrio de poder se rompe y estalla una serie de nuevas guerras por las que se reconfigura la geopolítica internacional. El siglo XXI comienza con la Pax Americana y nosotros estamos presenciando cómo este periodo de estabilidad está a punto de resquebrajarse. ¿Te interesa analizar el ciclo de nuestra existencia? Dale, entonces quédate hasta el final de video. Antes de hablar de actualidad, hagamos un rápido repaso de cómo se consiguieron los principales periodos de paz y cómo se rompieron para volver al caos y a la anarquía internacional. Comenzando por la Pax Romana, cuyo inicio se asocia con la Cuarta Guerra Civil de la República Romana, el preludio a la era imperial con Augusto como primer emperador. Tras esto, ya casi no quedaban estados organizados en Europa y sería solo cuestión de tiempo para que Roma se convierta en el único estado del continente, estableciendo la indiscutible hegemonía sobre todo el mundo conocido. Este periodo de paz y estabilidad, caracterizado por su calma interior y seguridad exterior, vio su fin con la crisis del siglo III. Se rompe el equilibrio de poder interno, surge una serie de guerras civiles que debilitan el imperio, lo que lo hace vulnerable a las invasiones bárbaras. El fin definitivo del imperio occidente se da en el 476 d.C. En el lejano oriente también se dieron distintos periodos de estabilidad y paz duradera, conocidos como la Pax Cínica, en donde reinaron diversas dinastías en periodos asimétricos. El primero fue el de la dinastía Han, que se rompe tras el periodo de los tres reinos, la dinastía Tang, que culmina con el periodo de las cinco dinastías y los diez reinos, o la dinastía Qing, que se extiende por casi tres siglos y es derrocada en 1911 para dar pase a una China republicana fallida en donde tantísima sangre se derramó durante casi todo el siglo XX. Durante la Edad Media destaca la Pax Mongólica, que refiere al periodo de estabilidad social y económica que vivieron los diversos pueblos de Eurasia que fueron sometidos por el Imperio Mongol de Gengis Khan, el cual se extendió desde Corea hasta Hungría también gracias a las conquistas de su nieto Kublai Tang. Esto permitió que la Ruta de la Seda, que unía los comercios de Asia y de Europa, florezca y se desarrolle entre los siglos XIII y XIV. Sin embargo, tras la muerte de Kublai, el Imperio se fragmenta en cuatro diferentes estados, que a su vez se van dividiendo en diversas nuevas entidades que dieron forma a los países que conocemos hoy en día. A esto se suma la Peste Negra en Europa, que acabó con la vida de un tercio de la población, lo cual arruinó el flujo de mercancías de la Ruta de la Seda, comenzando un nuevo periodo de anarquía internacional en el bloque euroasiático. Ya durante la Edad Moderna destaca la Pax Hispánica, que se asocia con el heredimiento del Imperio Español luego de la conquista de diversos territorios en América. Esta era se asocia con el reinado de Felipe III entre 1598 y 1621, en el que se firmaron diversos acuerdos de paz, como el Tratado de Londres con Inglaterra, la Paz de Berbín con Francia y la Cuba de los 12 años con los Países Bajos. El valido de su hijo y sucesor, Felipe IV, el Conde Duque de Olivares, mostró una política mucho más agresiva, lo cual conllevó a una nueva serie de enfrentamientos con las otras potencias europeas que se extendieron por los siglos siguientes. Como sabrás, el Imperio Español cae definitivamente durante el siglo XIX, primero con las guerras de independencia hispanoamericanas y luego con la guerra contra Estados Unidos. Nos adelantamos a la edad contemporánea, la cual inicia con muchísima violencia, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. La gran potencia victoriosa que tras estos episodios se consolida como el nuevo estado hegemónico, esta vez sobre todo el planeta, es el Reino Unido. Comienza así en 1815 la Pax Británica, que se asocia con la época victoriana. Si bien existieron diversos conflictos y revoluciones en Europa durante el siglo XIX, se consiguieron grandes avances como la Revolución Industrial y una gran prosperidad económica en todo el mundo. No obstante, el equilibrio de poder se volvería a ver amenazado con el ascenso de nuevas potencias en Europa que comenzaron una rápida carrera armamentística que conlleva al evento que ya bien conoces en 1914, la Primera Guerra Mundial con la que finaliza la Pax Británica. Ya en un mundo globalizado y con tantos avances tecnológicos en la industria bélica, tenemos que el siglo XX fue una verdadera carnicería que se cargó con decenas de millones de vidas humanas durante las guerras mundiales. Tras ellas, Estados Unidos se consolida como la primera superpotencia del mundo y se da inicio a la Pax Americana gracias al Plan Marshall y a la creación de la Unión Europea, en una primera instancia, solo en el Bloque Occidental durante la Guerra Fría. Tras el fin de la misma y la disolución de la Unión Soviética en 1991, la Pax Americana se extiende por todo el mundo. Y así es como nos hemos mantenido por unas dos décadas, pero las cosas han comenzado a cambiar durante la década de los 2010. Primero, vemos el ascenso de nuevas potencias como China, así como el resurgimiento de Rusia, que amenazan nuevamente con romper el equilibrio de poder a escala global. Las grietas de esta ruptura se comienzan a ver con la invasión de Rusia a Ucrania, la cual es una clara demostración de un desafío hacia la hegemonía de Estados Unidos, sus aliados europeos y la OTAN. Está claro que Rusia y China no están conformes con el mundo unipolar en el que vivimos y que están haciendo sus mayores esfuerzos para que esto termine. Y resulta que como ya debes saber, ya que ves mis videos y estás suscrito al canal, Europa Oriental no es el único polvorín de nuestros días. La guerra entre Israel y Hamas sugiere que en cualquier momento puede estallar una guerra regional en donde los actores locales también están alineados con uno u otro bando. Extremo Oriente y la consigna del Partido Comunista Chino de reunificarse con Taiwán, así como el conflicto entre las Coreas, también es un caldo de cultivo para un nuevo brote de violencia que podría enlazarse con los otros frentes ya mencionados. Por lo que como ves, estamos repitiendo un ciclo histórico que se viene dando desde la edad antigua. Nuestra generación es la testigo de cómo el equilibrio de poder dentro de la PAX americana está comenzando a romperse, algo que podría traer consecuencias devastadoras no solo para los potenciales países beligerantes poseedores de armas nucleares, sino para todo el mundo. ¿Crees tú que estamos viviendo el fin de la PAX americana? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unamanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!